En la semana en que se conmemora el éxodo del pueblo oriental, luego de finalizadas las obras de restauración del monumento del general Artigas, inaugurado en 1923, y terminadas las tareas de mantenimiento del mausoleo construido en la década del 70, los restos del prócer serán trasladados hacia ese lugar en una cureña, que estará acompañada en su trayecto por centenares de escolares y liciales. El cortejo partirá desde la sede del Poder Legislativo recorriendo la avenida del Libertador para luego tomar la avenida 18 de Julio. La urna conteniendo los restos del general Artigas será bajada de la cureña en Plaza Independencia y depositada en un estrado frente al mausoleo, donde permanecerá durante el acto protocolar. La parte oratoria estará a cargo del antropólogo Daniel Vidart y se ejecutarán las estrofas del himno nacional y a don José por parte del Coro Nacional y Orquesta Juvenil del Sodre. Posteriormente la urna será trasladada a su ubicación definitiva en el mausoleo por efectivos del Regimiento Blandengues de Artigas y se realizará una recorrida por parte de las autoridades presentes. En la ocasión se dará por inaugurada la incorporación de ocho frases que rememoran el ideario artiguista, las que fueron elegidas por una comisión bicameral integrada por legisladores de todos los partidos políticos, dando así cumplimiento a una ley del año 2001 que encomendó dicha tarea. Estas frases reflejan las facetas fundamentales del ideario artiguista, soberanía, democracia, justicia social, republicanismo, tolerancia, civilismo, humanismo y cultura.